y no asistir a la corte. Por eso vamos a seguir adelante y que bien, repito, que se firma este acuerdo de unidad con la participación de integrantes de la sociedad civil, de todos los sectores económicos, de representantes de obreros, de campesinos, empresarios, comerciantes, profesionistas, también de el deporte, representantes de la actividad deportiva, pero en particular del béisbol, porque así como me ven todavía estoy vaciando arriba de 300. ¡Todavía macaneo! ¡Todos juntos! Y también militantes de otros partidos, que son bienvenidos, que nos unimos con el propósito de transformar al país. militantes del PRI, del PAN, del PRD, del PCE, de todos los partidos. Porque, repito, el problema está arriba. No lo vamos. No ganamos nada con pelearnos aquí, en Aguascalientes. En Aguascalientes, todos nuestros vecinos, amigos, familiares, nos están aplastando a todos por parejo, sin distinción de partido. Pongo siempre el ejemplo de lo que acaban de hacer, una nueva pechoría. Aumentaron el precio de las gasolinas. Porque la mafia del poder, cuando hablo de mafia del poder, entiéndase, léase, el dominio de cuando mucho, son los que mangonean en el país. Pues este grupo tiene el negocio de la compra de la gasolina en el extranjero. Estamos consumiendo 800.000 barriles diarios de gasolina. Eso es lo que se confunde en el país. Pero solo producimos 300.000 barriles. Y se importan, se compran en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, 500.000 barriles diarios de gasolina. Es un negocio de alrededor de 15.000 millones de dólares que está manejado arriba. Por eso, no han dejado que se construyan nuevas refinerías en el país por mantener ese negocio de la compra de la gasolina en el extranjero. Desde hace 40 años no se construye una nueva refinería en el país. La última refinería que se construyó fue la de Salina Cruz, Oaxaca. 1979 se inauguró y acaba de explotar. Están las refinerías convirtiéndose en chatarra porque lo que quieren los de la mafia del poder es que compremos toda la gasolina. En Estados Unidos hay 150 refinerías. tenemos nosotros petróleo crudo pero se vende la materia prima y compramos las gasolinas. Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Ese es el negocio que tienen los de la mafia del poder y perjudican a todo el pueblo. Ahora deciden aumentar el precio de las gasolinas porque en la reforma energética ya ni siquiera Pemex va a comprar la gasolina en el extranjero. Peña entregó concesiones para la compra de la gasolina a dos grandes empresas de tránser. Por eso aumentan el precio. En Estados Unidos el litro de gasolina 12 pesos. Nuestro país la más barata 16 pesos. El salario en Estados Unidos 10 veces superior a lo que gana un trabajador en México. Bueno aumentaron el precio de las gasolinas engañando de que tenían que poner el precio de la gasolina al mismo nivel que el precio de la gasolina en Estados Unidos. Pues eso no es cierto. Engañaron. Era dejar arriba el precio para darles más utilidades, más ganancias a los que van a comercializar las gasolinas. toman esta decisión dan la orden todos los legisladores con excepción de Morena. También esto es importante. Todos aprobaron el aumento del precio de las gasolinas. Los del PRI, los del PAN, los del PRD, los del Movimiento Ciudadano, todos, menos los diputados de Morena. ¿Saben por qué lo digo? Porque todo esto pasa de noche. No lo sabe la gente. Los únicos que se opusieron al gasolinazo fueron los diputados y senadores de Morena. Y lo digo también no sólo para que se sepa, sino para salirle al paso a quienes dicen que todos son iguales. Porque ahora la misma mafia del poder para desanimar a la gente, para que la gente no participe, porque está demostrado que entre menos participa la gente, más les conviene a ellos. Si hay abstención con los votos que compran les alcanza para triunfar. Cuando la gente participa ya no les sirve la compra del voto. Entonces se han dedicado en los últimos tiempos a decir todos son iguales. Todos los partidos son lo mismo. Todos los políticos son iguales. No, no somos iguales. A mí me pueden llamar peque, pero no soy lagarto. No somos iguales. Y los legisladores, diputados, senadores de Morena no son iguales. Pero ya que imponen esas medidas pues perjudican a todos. Ni modo que al que es el primo es el pan o es el Morena le hagan descuento en la razolinería. Afectan a todos por pareja. Por eso no debemos de dividirnos abajo. Hay que unirnos. Todo el pueblo puede salvar al pueblo. todo el pueblo unido y organizado puede salvar a la nación. Por eso repito, repito, celebro el que se firme este acuerdo de unidad. Y venía escuchando al extraordinario maestro de ceremonia cuando venía saludando que hablaba que los tres postulados básicos de Morena no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. tengan confianza. No vamos nosotros a traicionarles. No vamos a fallar. Tengan confianza de que vamos a estar a la altura de ustedes, a la altura de las circunstancias del país. Y también tengan confianza de que se puede sacar adelante al país. Que no aceptemos el pesimismo de que está muy difícil la situación, mucho menos conformarnos con la pobreza, con la inseguridad, con la violencia. No estar pensando que si hay pobreza y vivimos mal y sufrimos, pues es por el destino o porque Dios quiere. No, Dios no quiere que el pueblo sufra. Esto es por el mal gobierno y por la corrupción que existe. Y podemos sacar adelante a nuestro país, mejorar las cosas. Se puede. Solo depende y estoy absolutamente convencido. Solo depende de acabar con la corrupción. Si nos preguntan o si les preguntan a ustedes o si ustedes mismos se preguntan y para qué estamos en eso o qué buscamos, por qué luchamos y queremos responder rápido. Hay que decir vamos a acabar con la corrupción. Eso es lo que busca Morena. No disminuir la corrupción. No aminorarla. No atemperarla. No mantener la raya. Acabarla. Erradicarla. Ese es el gran caro. Esa es la transformación. Imagínense si acabamos con la corrupción. Claro que vamos a lograr el renacimiento de México. Por dos cosas. Una de calidad cualitativa de fuerza moral. Si hay honestidad la autoridad va a ser respetada por todos. Imagínense un presidente honesto, un gobernador honesto, un presidente municipal honesto. Eso va a cambiar las cosas por completo. Ahora no hay autoridad moral en las autoridades porque el presidente el corrupto da el mal ejemplo, los gobernadores hacen lo mismo, los presidentes municipales igual. Entonces, acabar con la corrupción significa fortalecer valores morales. Pero también acabar con la corrupción nos va a permitir financiar el desarrollo porque ya no podemos aumentar impuestos ni se debe ya ustedes aquí hay empresarios, ¿saben? El efecto tan nocivo que causó la llamada reforma fiscal, los aumentos en impuestos, el aumento en el IVA, el aumento en el impuesto sobre la renta. Ya no es posible aumentar impuestos porque en vez de sacar adelante la economía se hunde más. nosotros tenemos que procurar que haya incentivo para la inversión, para apoyar a empresarios, a comerciantes y crear empleo. Entonces, no se debe de aumentar impuestos, tampoco se puede tener más presupuesto contratando deuda porque el país está al tope de endeudamiento. Esto no se sabe como muchas cosas que se ocultan porque, como dije, los medios de información están todavía muy controlados como muchas pensiones. Pero miren, cuando impusieron Calderón la deuda pública era de 1.7 billones, 1 billón 700 mil millones de pesos, la deuda. Cuando termina Calderón deja la deuda en 5 billones 200 mil millones. La aumentó más de 200%. Ahora, de 5.2 billones, Peña ha incrementado la deuda pública en 9.5 billones. Y todavía no se repite. Bueno, este año el presupuesto nacional se está destinando 600 mil millones de pesos sólo para pagar interés. esa enorme deuda. Entonces, ya no se puede seguir endeudando al país. De modo que sólo tenemos una posibilidad para financiar el desarrollo, acabar con la corrupción. Y que ese dinero que ahora se va por el caño de la corrupción sirva para impulsar actividades productivas, crear empleos y para el bienestar del pueblo. y cuánto es el dinero que calculamos se puede ahorrar si evitamos la corrupción. Nada más hagan la cuenta el presupuesto de este año es de 5 billones y calculamos que por lo bajo se roban los políticos corruptos el 10%. se roban 500 mil millones de pesos al año. No hay ninguna banda que robe tanto. Son niños de pecho estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país. Ya debemos de aprender la lección de que el flor de los ladrones es un político corrupto. Es el gobierno. Bueno, si acabamos con esa corrupción y evitamos que se roben esos 500 mil millones, pues sin aumentar impuestos, sin endeudar al país con ese dinero, vamos a reactivar la economía de México. Vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra, se va a apoyar a los productores, se van a crear empleos. Todos los jóvenes van a tener garantizado el derecho al estudio, el derecho al trabajo. Vamos a garantizar el derecho a la educación. Que no haya un joven sin oportunidad de estudiar. 100% de inscripción a todos los jóvenes que quieran estudiar en el nivel medio superior y en las universidades. Vamos también a garantizar el derecho del pueblo a la salud. Que ya está consagrado en el artículo cuarto de la constitución, pero es letra muerta. Tiene que haber atención médica, medicamentos gratuitos. Vamos a aumentar la atención a los adultos mayores al doble de lo que reciben en la actualidad. Vamos a permitir un renacimiento de México. Por eso, les transmito mi optimismo que tengamos confianza. Sí vamos a lograr sacar adelante a nuestro querido México. Para eso es esta lucha. Y que pensemos en nosotros, pero sobre todo los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. ya nosotros vamos de salida hasta podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto. Tenemos que pensar a los que vienen detrás, pero también pensar que nosotros vamos a entregar buenas cuentas. Esta es la oportunidad de un año. Es ahora o nunca para nuestra generación. Ya tenemos que tomar conciencia que hace falta el cambio y tengamos también confianza en la gente. Miren, acaban de haber elecciones en cuatro entidades federativas, en Coahuila, en Nayarit, en Veracruz, en el Estado de México. Morena fue el partido que más poco obtuvo, que más creció en esas elecciones. En el caso del Estado de México se ganó la maestra de fina Gómez Álvarez, ganó la gobernadora y todavía no está decidido ese asunto. Peña está queriendo por la fuerza imponer a su primo, a Edelmazo. Miren, es un descaro. Piensan que vivimos en una monarquía, que los cargos se heredan. El abuelo de Edelmazo fue gobernador.